El Congreso español da luz verde a una de las leyes más discutidas en los últimos años. La Ley de Eutanasia y Suicidio Asistido fue aprobada este jueves en el Pleno por 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones. Queda ahora en manos del Senado ratificar la ley a principios de 2021. Entrada en vigor, las personas que soliciten la eutanasia deberán cumplir con diferentes requisitos que serán examinados por una comisión médica que tendrá la decisión final.